Bú, 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 burbujas, burbujas de bombas de cabón Bú, 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 burbujas, son roditos multicolor En las olas del mar hay burbujas, revoltosas y con gustito asal Y yo puedo hacer burbujitas en el agua saltando, burbuqueando Bú, 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 burbujas, burbujas de bombas de cabón Bú, 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 burbujas, son roditos multicolor Hay burbujas pequeñas y grandes, van flotando a mi alrededor Transparentes burbujas de aire, las burbujas que hacemos tú y yo Bú, 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 burbujas, burbujas de bombas de cabón